Ustedes aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana en los sistemas de televisión por cable, en televisión digital terrestre y por supuesto vía internet. Nos acompaña hoy en el estudio de Noticias del Congreso la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Georgina Zapata, a quien agradecemos que nos regale unos minutos al canal del Congreso. Muchísimas gracias, diputada. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por sus atenciones, gracias y un placer pues escucharles, estar con nuestro amable auditorio en este día tan significativo. Representante del Estado de Chihuahua, hay que decirlo. Así es, de Ciudad Juárez, electa por Ciudad Juárez. Pues el día de hoy en tribuna, diputada, la escuchamos con muchísimo interés, han emitido la declaratoria de reforma constitucional a ese grado, de un tema en materia laboral. Explíquenos un poco más qué implicaciones va a tener para los ciudadanos esta reforma tan importante que ya ratificaron los congresos del país y que hoy ustedes han emitido esta declaratoria. Así es, a través de la ratificación de 17 congresos del país es que hoy tenemos la posibilidad de hacer esta declaratoria que sin duda viene a marcar la materia laboral de una manera profunda. Viene a dar respuestas a una situación tan sentida como es la impartición de la justicia. El hecho de trasladar la impartición de justicia a un nuevo modelo que permita que la conciliación sea la permisa suprema y que en este sentido se le pueda otorgar al trabajador una justicia rápida, pronta, expedita, creo que marca un sinfín de beneficios para la situación de la justicia laboral. Ha sido un gran paso. Buscamos que a través de esta implementación se puedan dar las resoluciones a quien realmente le compete. Desafortunadamente en el modelo que teníamos, un modelo obsoleto para la realidad y la situación del entorno laboral, del entorno del trabajador y del empresario, no daba ninguna solución. Venía a ahondar en vicios y a ahondar en situaciones que desafortunadamente no se llegaba al sentir de la impartición y al sentir de nuestra suprema carta. Y en este sentido es que el Congreso ha dado un gran paso para que a través de la ratificación en este marco de los 100 años que celebramos precisamente en nuestra Constitución, podamos traer este marco a la actualidad y dotar de nuevas instituciones, instituciones modernas, asequibles, que permitan sustancialmente dar una solución a los trabajadores y a los empleadores en una materia de justicia. Era muy desgastante tanto para empleadores como para trabajadores, pues enfrascarse en estos juicios largos, complicados. Juicios complicados, largos, costosos, que desafortunadamente no llevaban a la mesa una situación de impartición de justicia ni se le otorgaba conforme lo marcan los normamentos, las reglas, la constitución, los marcos federales, una impartición propia de la misma. Creo que damos la solución a los trabajadores, damos la solución a los empleadores para que en este tipo de situaciones no se permita que terceros salgan beneficiados en el detrimento de la impartición de justicia. Se va a crear un nuevo órgano autónomo con esta reforma, tenemos entendido. Así es. Platícanos un poco más de qué se trata eso. Pues bueno, se transmite lo que es la Junta de Conciliación a lo que sería el Poder Judicial para que se puedan impartir a través de ellos y de los estados la justicia. En este sentido, habrá que ser pronta, habrá que contemplar la conciliación como una etapa obligatoria dentro del proceso y en esta etapa obligatoria que las partes puedan llegar a un acuerdo y en este sentido tengan una plena visión de la situación jurídica que les atañe y que puedan tener una resolución inmediata a través de la impartición de la justicia y de quienes la imparten, para que no se lleguen a procesos que como todos sabíamos llegaban a tardar inclusive 10 años para que se pudiese solucionar y no venían en el detrimento más que en el patrimonio del trabajador al final en una situación que demeritaba una cuestión que es justa para todos. También en nuestro país se está implementando en el sistema de impartición de justicia a los llamados juicios orales. ¿Aquí habrá relación con el tema laboral? Bueno, ya es un modelo que se había suscitado, usted recordará, y viene al tema, pues bueno, Chihuahua ha sido uno de los precursores en este sentido y es lo que se busca, que la justicia venga de acuerdo a las necesidades de la sociedad y del siglo XXI en el que estamos. Si este es un modelo que permite agotar y que permite de una manera pronta, rápida, sin desgaste de las partes, con la conciliación justa para cada uno de ellos, habrá que implementarse. Y diputada, también en este sentido de esta declaratoria de reforma constitucional, ¿qué es lo que falta ahora para que se pueda comenzar a ver su aplicación de lo que ustedes han aprobado? ¿Qué sigue? ¿Habrá una legislación secundaria a partir de esta reforma? Claro, aquí, bueno, procesa que tendrá que ir al Senado para que entonces quede legalmente, sustancialmente publicada y en este sentido, trabajar en las leyes secundarias que nos permitan ahondar en situaciones tan sentidas. Hay que recordar que la Constitución es un marco general, la Ley Federal del Trabajo es un marco general y vendrán las leyes secundarias que regulan ciertas situaciones que, bueno, tienen que ir contempladas y que al momento han inquietado a ciertos actores, pero estamos en un diálogo, como se comentó, prudente, serio, político, de distinción, que permita plasmar la realidad jurídica laboral con una plena conciencia del beneficio de los trabajadores y empresarios. Usted, como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ¿cree que en esta legislatura vayamos a ver esto? Digo, a muchos medios les corre la prisa, ya que los diputados... Creo que... Pero seamos realistas, ¿habrá alguna legislación secundaria en esta legislación o tendremos que esperar un poco más? Es lo que estamos pugnando, inclusive parte de mi posicionamiento fue eso, que el diálogo y la apertura a que todos los sectores involucrados estemos en la mesa en un diálogo oportuno y pronto para poder dar esta transición que se establece, dar este camino para que se pueda implementar y que también la ciudadanía observe con esa agilidad del dinamismo diario la impartición de la justicia y las leyes, que no sientan que existe un marco que no va de acorde a la realidad o que un marco que es ajeno al sentir y al tiempo del propio trabajador, su familia y de la clase empresarial. Y yo creo que es una reforma siempre, pues la crítica social al trabajo del Poder Legislativo, bueno, esto es un muy buen ejemplo de una reforma que es muy cercana al ciudadano en común y también por supuesto a las empresas que también están urgidas de certeza jurídica. Claro, es lo que comentábamos, es tan noble y ha sido tan amplia la visión del presidente Peña Nieto en lanzar esta iniciativa que acota la situación de desgasto en un proceso jurídico y ese desgasto no venía a beneficiar ni a uno ni a otro, desafortunadamente se beneficiaba un tercero y que llegaba a procesos de desgaste económicos, laborales, situaciones que no permitían dar una justa solución. Es lo que se busca que con esta situación se permita tener una respuesta pronta y que dé realmente el sentir de la justicia. Diputada Georgina Zapata, ha sido un gusto y de veras un honor tenerla en el estudio de noticias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias a su amable auditorio, al canal y al Congreso por siempre informar a los mexicanos. Muchas gracias, diputada. Gracias por su tiempo, un segundito, por favor. Nosotros vamos a hacer una pausa, al regreso tenemos más de la información que se genera a partir del trabajo de nuestras y nuestros representantes aquí en el Congreso Federal. Ya regresamos.